El alma de la vida La vida en el desierto Calgada de recuerdos Siempre avanza Buscando el alma De la brilla Y un vuelco donde nasta La flor De la esperanza Y un vuelco donde nazca La flor De la esperanza ¿Y ahora qué se ve? Ya, ya El alma de la vida En el desierto El alma de la vida El alma de la vida Y un vuelco donde nazca La flor De la esperanza El alma de la vida Y un vuelco donde nazca La flor De la esperanza Y un vuelco donde nazca La flor Del esperanza de un blanco lirio en el corno mi dueño quise y enviar para llevarte al cielo oh, mística y bella oh, flor del paraíso oh, mística y bella oh, flor del paraíso oh, flor del paraíso oh, flor del paraíso oh, flor del paraíso